Hay un motivo para celebrar Ha nacido el rey No tengo la fecha exacta Yo solo sé que fue Mi corazón se alegra No tengo como agradecer Es navidad Celebro tu gran amor Bendigo tu nacimiento Que no solo fue en Belén También fue aquí en mi pecho Es navidad Pero me toca el sentimiento Quisiera reponer el tiempo De lo que celebré Por cultura y no por fe Oh Señor Jesús Quisiera reponer el tiempo De lo que celebré Por cultura, por la abuela Pero no por fe No te importó nacer en mí No te importó la condición No te importó nacer en el desorden de mi corazón Por mi nombre me llamaste Ignoraste el reguero que tenía en el corazón Y me hiciste un nombre nuevo No te importó nacer en mi No te importó nacer en mi No te importó la condición Oh Señor No te importó nacer en el desorden de mi corazón Cultura es cultura Cultura es cultura Y cariño es cariño Por la fe que el gusto vive Por la fe en su nombre que yo vivo Mi corazón se alegra No tengo como agradecer Es navidad Es navidad Celebro tu gran amor Bendigo tu nacimiento Que no solo fue en Belén También fue aquí en mi pecho Es navidad Pero me toca el sentimiento Yo quisiera reponer el tiempo De lo que celebré Por cultura y no por fe Oh Señor Jesús Es navidad